¿Qué opina María Isabel en Semana? A las 6 de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy lunes 24 de abril en Semana? La opinión gira por los lados de la cumbre con la oposición venezolana que el presidente Gustavo Petro mañana 25 de abril organizó en Bogotá y que cerró la atención por encima de todas las cosas conversadas entre los presidentes Gustavo Petro y Joe Biden. En este caso lo único que se trajo Petro en su valija es que Biden le envíe un par de funcionarios de peso a la reunión de mañana. Pero al respecto de levantar sanciones en Estados Unidos le dijeron al mandatario colombiano que por ahora naná y cucas que primero unas elecciones que garanticen el regreso a la democracia con la suficiente transparencia que le dé garantías a la oposición y que si eso sale bien, Estados Unidos procedería a comenzar a levantar las sanciones que desde hace años impuso al gobierno venezolano por su tiranía. El presidente Petro habló de por lo menos paralelismo, que sea por dos vías paralelas que ambos objetivos se vayan cumpliendo, el de realizar las elecciones y el de levantar las sanciones. Pero la reunión de mañana no será fácil porque a ella acudirá la oposición venezolana, algunos, pero por ahora no se sabe que venga Maduro aterrado y que lo vayan a coger presos si pone un pie por fuera de Venezuela, ni tampoco acudirá nadie de su gobierno. Entonces, ¿quién representará al gobierno Maduro en la reunión de mañana en el Palacio de San Carlos para hablar de libertad y elecciones? Pues, insólito y por insólito que parezca, serán el presidente colombiano, su canciller y el embajador en Venezuela. Leiva ya dijo con emoción patria, no se sabe si patria de Colombia o patria de Venezuela, que seremos precipitadores del gran acuerdo que se producirá con la oposición. Pero la tal precipitación no se ve fácil, repito, porque la oposición venezolana, que obviamente no confía en el actual gobierno colombiano, pide muchas cosas que por elementales que sean en una democracia, casi que implican que este Maduro se tiene que volver otro Maduro, que acepte liberar a los presos políticos, que ambiente con garantías el regreso a Venezuela de quienes han salido huyendo, sintiéndose perseguidos, y la realización de esas elecciones libres en un país cuyo gobierno tiene cooptado al Congreso, a la justicia y obviamente a los organismos electorales. La única solución clara es que Maduro se vaya del poder. Primero, es muy difícil que lo haga. Y segundo, si lo hace, lo hará a los Chávez, dejando encargado a alguien de su máxima confianza. Petro ha querido meterle a la solución de la crisis política venezolana la presión internacional de 20 países que mandarán sus delegados a la reunión de mañana, que a su vez servirán de espectadores de la pasarela en la que Petro espera graduarse de líder continental. Solo habría que darle dos consejos. Que llegue a tiempo, por favor, y que no se le vaya a ocurrir decir nada parecido a lo que dijo en la Universidad de Stanford, como las estructuras del capital fósil que, digo yo, aún se mantienen inexplotadas en Venezuela, o el concepto de rotación de capital que se hace en la medida en que se vuelve más veloz a aumentar los niveles y volúmenes de ganancia, rumbo del que Venezuela se apartó, digo yo, cuando el régimen de Maduro dejó que se robaran su industria petrolera y que miles de millones de dólares fueran acumulados en el exterior a través del lavado de dinero, gracias a los oficios como héroes de la Revolución Venezolana, como el barranquillero Alex Saab, otro de los delegados de Maduro como negociador de la mesa de diálogo con la oposición, que tampoco estará presente mañana en la cumbre del Palacio de San Carlos porque está preso en los Estados Unidos. Claro, queda la posibilidad de su esposa, la modelo Camila Fabri, pero ya sí sería totalmente exótico que al régimen Maduro lo represente en la cumbre con la oposición de su país, el gobierno colombiano y una modelo italiana, a no ser que a última hora Maduro se arrepienta y mande a un propio.